¡Chao, ragazza! ¡Aaaaaaah! Mira mucho bien el fuego griego que traigo en la mía mochila. ¡Chao, ragazza! Solo hice lo que cualquier perro haría. Solo protegían a su hija. Sabes lo que dicen sobre los perros, ¿no? Que jamás nos den chocolate. Damos amor incondicional. ¡Haz una maniobra de dona! ¡Uy! Yo quiero una dona de chocolate. Para mi glaseada. ¡No existe la maniobra de dona! ¡Pues debería! ¡Sabía que ustedes eran importantes! Son plumas. Y sí, se le llama mejora. Este no es el fabulmán de sus papás. ¡Renrín! 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 ¡Alo! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Ajá, sí! ¡Claro! Oigan, la aventura está llamando y es para ustedes. ¡Hola! ¡Qué gusto, tío Shep! ¡Bienvenidos a la granja! Ah, ¿sí? ¡Ah! ¡Aquí todo es divertido y todos somos amigos! ¡Lo sé, hermano del alma! ¡Eres mi bro! ¡Oye! Es una bendizota. La verdad, yo canto muy bonito. ¡Soy un soprano! Escuché que el hombre más fuerte del mundo vive en Tokio. Y luego me dijeron que se trata de un joven que apenas tiene 17 añitos. Hay solo una cosa que te pediré. Aprieta mi mano. ¡Es la mano de alguien a quien amas! ¡Ahora ponte cómodo y siéntela en tu mejilla! ¡Y llora sin parar! ¿Que no lo has entendido, amigo? Lo que quiero es probar la derrota. ¡A sus celdas, asqueros y mutantes! ¡Adentro! Los humanos se están multiplicando. Déjame matarlos. Aún no. Los nativos de este lugar son más primitivos de lo que esperaba. Me gusta cómo revientan. ¿Por qué no se defiende? ¡¿Por qué no peleas?! ¿Qué haces? Esto es humillante. Cre... Ya lo vi. Igual este. Ya lo vi. Ya lo vi. ¿Eh? Ey, Magdilly. ¿Te acuerdas de Ralph el Emoledor? Sí, ese. Voy a enviarte un video, bobo. Míralo. Sí, me daré un corazón. ¡Chau! ¡No se me quita! Ey, Magdilly. Subieron uno nuevo. Te va a gustar. A ver, a ver. Déjame ver, déjame ver. Soy un... Soy un cerdito. Desde hace rato quería preguntarte algo. ¿Me veo gordo? Y aquí está. Me encanta. ¡Cocorre! ¡No podrás escapar de vivo! ¡Hermano! ¡Eso es todo! Un momento. ¡Qué final tan malísimo! ¡Ay! ¡Martel! ¡Ahí entra la música! O sea que el finalito podría ser aún más feliz. Ahora quiero mi estrellita dorada. ¡Ah, señorcito pirata! Le dejé unas plumitas volando. ¿Puedo volar sin mis plumitas? ¿A dónde va, joven? Usted, condúzcale. ¡Cacias! ¡Ah! 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 ¡Gracias!